Buenos días chicos, vamos a hablar, a continuar hablando sobre la biodiversidad biológica. En el lapso pasado vimos del dominio prokaryota, vimos a las bacterias y arqueas. Este lapso vamos a comenzar con el dominio eucariota. El objetivo de la clase es identificar la gran diversidad biológica del reino cromista y conocer la importancia y el impacto de las especies pertenecientes al reino cromista en nuestro planeta. Esto va a ser la misma dinámica para cada una de las clases. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se tienen que aprender todos esos nombres científicos ni todos esos grupos, pero sí identificar esa gran diversidad biológica y hacer hincapié en lo que yo les estoy hablando sobre algunos de estos microorganismos que producen enfermedades. En el hombre y la importancia que tienen estas especies dentro de los ecosistemas. Entonces, las características generales de este grupo es que es un grupo filogenéticamente cercano a plantae y constituido por organismos muy diversos. Este sigue siendo un grupo que tiene muchos morfos, desde organismos como las algas pardas, que lo ven aquí, hasta microorganismos como las diatomeas y los dinoflagelados. Entonces, sigue siendo probablemente uno de estos grupos que van a seguir clasificando los taxónomos en cada vez grupos más pequeños de acuerdo a las características comunes que encuentren entre estos microorganismos o estos organismos multicelulares como las algas pardas. Suelen presentar rigidez debido a la presencia de una pared celular o algún tipo de cubierta. Los organismos entonces pertenecientes al reino cromista, ¿verdad? No tienen muchas características morfológicas comunes, que es lo que les estoy diciendo. Lo único que uno podría decir que comparten aquellos que tienen cloroplastos por endosimbiosis secundaria con una alga roja y adicionalmente se han encontrado genes procedentes de algas verdes, por lo que supone que pudo haber también una endosimbiosis secundaria con una alga verde. Y luego es la presencia de celulosa en la mayoría de las membranas celulares. El reino cromista, los taxónomos lo han dividido en dos subreinos, el arosa y el acrobia. Y dentro del arosa tenemos los alveolatas, los risarias y los heterocontofitas. Y dentro de los acrobios, los aptofitas, criptofitas y otros grupos. Entonces, veamos algunas de estas características. Los heterocontas son un grupo de protistas caracterizados por la presencia de dos flagelos heterocontos. Uno liso y otro con mastigonema, que están dirigidos en sentidos opuestos. Entonces, es un grupo muy diverso que incluye tanto organismos fotosintéticos unicelulares, como son las diatomeas, también como grupos pluricelulares, como las algas pardas. Además, también incluye organismos parásitos, como los homicetos y los blastocistes. Este último es patógeno para los humanos. Entonces, aquí tenemos diferentes morfos de este grupo de heterocontas. Vemos que tenemos las diatomeas, tenemos entonces estos blastocistos. Esto es blastocistes o mini, es uno de los más comunes que aparece también en los exámenes de ese. Y tenemos este tipo de heterocontas, que es homicotas, que produce enfermedad en plantas, como fitophtorinfestan, que es devastador las pérdidas por estos microorganismos. Luego tenemos los alveolatas, donde aquí entonces se caracterizan por la presencia de alvéolos corticales, un sistema de vesículas que soporta y da rigidez a la membrana plasmática. Aquí también incluyen algunos organismos fotosintéticos, como los dinoflagelados, pero también otros heterotrófos, como los ciliados. Y aquí están los apicomplexos, que son exclusivamente endoparásitos. Y aquí tenemos entonces los coxidios, que producen las coxidiosis y los plasmodium, causantes de enfermedades muy graves en los seres humanos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la malaria, es precisamente plasmodium falciparum, y tenemos las coxidiosis como el toxoplasma gondii. Las toxoplasmosis son, entonces, enfermedades que incluso producen aborto en las mujeres. Y tenemos también todo el grupo de los dinoflagelados, que los presento aquí. Aquí tenemos un paramecio que también pertenece a este grupo. Entonces, ¿quién puede explicar este fenómeno de bioluminescencia? Precisamente, este grupo forma parte del fitoplancton, tanto de aguas dulces como de aguas saladas. Eso lo podemos ver, por lo menos en los canales de Río Chico en las noches. Si ustedes van en un bote, van a ver que a veces se forman así esta bioluminescencia. Entonces, hay muchos de estos dinoflagelados que representan un peligro debido a que ellos también producen las mareas rojas, que producen muchísimas toxinas, matan muchísimos peces y producen muchísimas intoxicaciones. Entonces, esto es un detalle importante de los dinoflagelados. Yo aquí les he colocado una tabla comparativa entre las diatomeas y los dinoflagelados para que puedan diferenciar estos dos tipos de organismos. Luego, está presente aquí los risarios. Los risarios constituyen un grupo también diverso, soportado solo por las bases características moleculares y abarcando organismos desde ameboides, flagelados y amibos flagelados. Incluyen amibas desnudas con testo caparazón. Aquí, grupos de estos risarios incluyen organismos como fitomixea y acetosporea y también dos grupos fotosintéticos como paulinella y clororraquiniofita. Los seres vivos de este grupo son hombres bien complicados, ciertamente. Los seres vivos de este grupo son principalmente microscópicos y acuáticos. Generalmente pasan desapercibidos en los ecosistemas, pero en algunas zonas como en las costas marinas o en zonas ricas de plantos juegan un rol bastante importante. Las formas ameboides con expansiones celulares características están formadas en gran medida por un citoesqueleto especializado. Muchas especies forman caparazones o escaletos calizos o silicio en ocasiones muy elaborados con cámaras o estructuras morfológicamente complicadas. Y bueno, estos caparazones tras su muerte, ellos se acumulan en los fondos marinos y pueden crear sedimentos de kilómetros de espesor. Entonces aquí les puse unos ejemplos de estos radiolarios que todos forman parte de estos risarios que forman estructuras bien bonitas microscópicas. Entonces aquí tenemos además un cercosoa que también tiene estas espinitas aquí. Son realmente, fíjense, todos los tipos de microorganismos que están metidos aquí. Aquí están los cercosos, están los paradinium, los aplosporidia, los foraminífera, todos están aquí metidos. Entonces en este grupo que les presento aquí, que son los acrobias, tenemos entonces los aptofitas y los criptofitas, que son algas que presentan cloroplastos con clorofila A y C. Por el tipo de clorofila y por estar rodeado de cuatro membranas, se supone que los cloroplastos proceden por endosimbiosis con una alga roja. Y fíjense, este tipo de estructura tan bonita de estos heliosos que pertenecen a este grupo. Luego tenemos los aptofitas, que entonces agrupa a las algas aptofitas y a los heliosos de centroelida, que se caracterizan por presentar apéndices filiformes soportados por microtúbulos. Y estos son utilizados para la alimentación. Ambos grupos a menudo presentan entonces el cuerpo celular cubierto con escamas mineralizadas, las cilicias, que pueden tener unas estructuras muy bonitas. Luego están las criptofitas, que entonces es el pequeño grupo de algas unicelulares, más o menos 200 especies que viven en aguas marinas y continentales. Ellos son miembros importantes del fitoplanto y se pueden encontrar también en aguas estancadas. En general las criptofitas son mixotrofas, es decir, capaces tanto de la fotosíntesis como de la phagotrofia. Y presentan una cubierta rígida, una invaginación central, de las cuales salen dos flagelos y varias filas de eyectomas de función defensiva. Entonces aquí tenemos algunas de las aptofitas que encontré entonces en imágenes. Fíjense esta, qué belleza, las estructuras cilicias que la rodean. Aquí tenemos otras criptofitas. Y bueno, hasta aquí entonces el tipo de organismos que forman este reino. Como vemos entonces los principales tenemos los homicetos, dinoflagelados, diatomeas, coccidiosis, paramecios, plasmodios, algas verdes y pardas. Entonces bueno, básicamente tenemos a estos grupos que ustedes van a investigar y van a añadirle la importancia, el impacto del reino. Entonces bueno, las algas pardas forman los hábitats submarinos en los que viven muchas criaturas marinas y proporcionan entonces varios hábitats que garantizan la dieta de las comunidades costeras. También las mareas rojas producidas por los dinoflagelados pueden desbastar poblaciones de peces e intoxicar cultivos de ostra, incluso a seres humanos. Los acpicomplexos entonces son parásitos de seres humanos. Los homicotas producen enfermedades en plantas. Entonces hasta aquí lo que íbamos a ver de este reino cromista.